Al día de hoy tenemos 74 incendios en esta temporada 2023, con una superficie afectada de 5.813.6 hectáreas. Si lo comparamos a cómo estábamos el año pasado a esta fecha, a esta fecha llevábamos 18.871 hectáreas afectadas, lo que podemos decir que ahorita, hasta este momento, nos ha ido mejor que el año pasado. Sin embargo, pues sabemos que estos fenómenos se presentan de un momento a otro y las condiciones climatológicas no ayudan. Hay altas temperaturas, hay viento. La Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente reportó que sigue activo un incendio forestal en el municipio de Guanace, Vidurango. Hay poca lluvia y sin embargo eso hace el bosque más vulnerable, se encuentra estresado, pero sí no perder de vista que el 95% de los incendios forestales lamentablemente lo sigue provocando pues el actuar y responsable de nosotros, los seres humanos, que dejamos fogatas encendidas, que arrojamos o se arrojan colillas de cigarro. Al respecto, la licenciada Claudia Hernández Espino, titular de la dependencia, afirmó que están trabajando ya con los brigadistas de la propia Secretaría de la CONAFOR. Se deja basura, sobre todo el vidrio, el aluminio que generan el efecto lupa con el calor y bueno, evitar, hacer un llamado a la prevención por parte de todos los habitantes o los usuarios de los parajes en la sierra con la finalidad de evitar y de prevenir en todo momento los incendios forestales. Señalando además que el 95% de estos siniestros son provocados por los descuidos de la misma población. Con la edición de Donato, era en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.